Y el 2 de octubre, cuando Tita tuvo que huir junto con Nacha de la plaza 2 de octubre y se saltó para huir de las capturas que estaban haciendo ese día, dio un brinco tremendo en la plaza, iba de minifalda. Precisamente iba de minifalda y de las medias que se usaban en ese entonces, que se las rasgó todas. Bueno, pues llegamos a la mesa número 2 de esta noche. En una mesa en la que van a participar es la Memoria de Mujeres 2. Viernica Patres, escritora y periodista. Bienvenida, Viernica, por favor, pasa. También Beatriz Torres Abelayda. Vamos. Ella es del Centro Académico de la Memoria de Nuestra América. Edna, Edna Ovalle. Porque no hemos hablado de eso, pero no solamente había mujeres en la lucha política, sino también hubo después en la lucha armada. Es una alternativa que tomaron cuando sintieron necesario esa vía, porque la otra se había cerrado. Bienvenida. Bienvenida. Falta. Y, por supuesto, la Nacha. Sí, sí, sí. Ah, bueno, después las quiere ver. Quiero ver. Las quiere ver. Ahorita te veo, mami, luego vamos. Bienvenidas y, bueno, ustedes deciden como quien comience. En el programa está Viernica primero, pero como ustedes quieren. ¿Cómo está? Hola, buenas noches a todos. No se asusten, no voy a leer todo esto. Previando un poco que íbamos a hacer varias las que habláramos sobre el tema, yo quise más bien dedicarme, centrarme en las mujeres periodistas y la memoria histórica, la memoria colectiva. ¿Cómo contribuimos nosotras a construir esta memoria, a mantenerla, a corregirla en su caso? Porque, pues, en términos de historia siempre hay una batalla por ver quién se lleva el discurso, quién impera, quién domina en la construcción del rescate de la memoria. Entonces, en ese sentido tenemos como un papel muy importante las mujeres periodistas, queramos o no, y cada vez, digamos, hay más mujeres periodistas que contribuyen a ello. Entonces, tengo aquí algo que voy a leer, me voy a brincar en las partes. Entonces, y bueno, sobre todo quisiera que habláramos, bueno, en mi caso voy a hablar sobre el tema en general. No me voy a centrar mucho en el 68 o en la Guerra Sucia, pero sí voy a hablar de eso. Tiene que ver todo lo que diga con eso, un poco porque mis compañeras ya lo han hecho y de manera más que destacada. Ah, perfecto. Entonces, pues, para no repetir, no aburrirlos, ser un poco más concreta. Les mencionaba, más que nunca, las mujeres somos fundamentales en la construcción y conservación de la memoria histórica, ya sea como protagonistas mismas de hechos que pasarán a ser históricos, emblemáticos o no, y también como defensoras de derechos humanos, como periodistas y finalmente como historiadoras. Entonces, entre otras disciplinas que cada vez tienen que ver más con la construcción de la memoria histórica, la memoria colectiva. Pero no solo en esos ámbitos, les menciono, se analiza, se construye la memoria histórica que se hace, porque se va haciendo, la memoria es de quien la cuenta. Y antes se decía que la historia es de los vencedores, porque preponderaban, dominaban versiones de los vencedores. Ahora es más difícil, cada vez hay más gente participando de la construcción de la memoria colectiva. Entonces, ya es más difícil que imperen versiones, digamos, de poder, versiones dominantes. Y, bueno, se hace desde muchos campos, decía, como incluso la psicología social. Casualmente hoy me enteré de una historia que tiene que ver con una tesis que está haciendo una persona que está estudiando el doctorado en psicología social. Y esta persona está estudiando cómo se construyó la imagen de los guerrilleros que participaron en los movimientos armados en los 70, en los 80, aquí en México. Y esta imagen, cómo se construyó a partir de lo que se publicaba en los medios de comunicación, en los medios de información. Entonces, lo está haciendo desde la mirada de un psicólogo social y tiene que ver con lo que publicaban los medios. Es decir, cómo describían los medios a estas personas, hombres y mujeres, que participaron en movimientos armados. Desde la vestimenta hasta las actitudes o el contexto, digamos, familiar, individual, de estos guerrilleros los pintaban obviamente como personas malas, ¿no? Y se olvidaban mucho de las motivaciones que podían tener para lanzarse a la guerrilla. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Lucio Cabañas o Genaro Vázquez Rojas, ¿qué decían los medios y qué permeó de eso que decían los medios sobre estos guerrilleros, guerrilleras? El movimiento, por ejemplo, bueno, no el movimiento, la Liga 23 de Septiembre, que participó obviamente en este tipo de acciones armadas. Y a partir de lo que publicaban, la percepción que era dominante, digamos, en la gente, ¿no? Y cómo a partir de eso se censuraba a nivel social lo que hacían ellos. Entonces, para mí resulta como un ejemplo bonito, porque tiene un ángulo muy distinto y porque es a través de la psicología social, pero tiene que ver con lo que hacemos los medios, como lo que hacemos los periodistas. En la historia contemporánea, estrechamente ligada al periodismo, las mujeres tenemos un papel relevante y que nadie nos puede negar ya a estas alturas, en particular en América Latina. Menciono América Latina porque está el ejemplo, para empezar, que me gusta mucho de las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Mujeres, todas ellas, que empezaron a denunciar a fines de los 70 las atrocidades de la dictadura militar, lo que les da un mayor mérito porque lo hicieron cuando todavía estaba la dictadura, cuando ellas fueron por eso objeto de persecución política, objeto de desapariciones, sí, ellas mismas, e incluso asesinatos. Sin ellas, en Argentina, no se explica todo el proceso que vino después, los juicios a militares que fueron parte del gobierno de la dictadura, los que ordenaron la desaparición de miles de personas, torturas, el asesinato, digamos, en dimensión pasiva, pero sobre todo el secuestro de mujeres que estaban embarazadas y a las que les robaron a sus bebés y luego asesinaron a las mujeres, a las madres, para poder disponer de los hijos y las hijas como mejor consideraran a los militares. Muchos de esos bebés fueron a dar, además, como todavía la tuerca, digamos, más cruel de esta historia, fueron a dar a familias de militares, ¿no?, que los adoptaron y que en muchos casos nunca les dijeron la verdad. Las madres de Plaza de Mayo decidieron que ellas iban a descubrir y han ido descubriendo, todavía siguen y siguen descubriendo casos de hijos, hijas, secuestrados, robados por los militares. Y, bueno, muchos de estos casos han terminado bien, en el sentido de que las personas que conocen su origen, que conocen, gracias a las madres de Plaza de Mayo su origen, se reconcilian con su familia biológica, digamos, lo que queda de ellos, porque la gran mayoría de los casos fueron asesinadas a las mujeres, ¿no?, sus madres, y en algunos casos pueden vivir con la familia actual, la que les robó o la que los tomó, sabiendo que eran bebés robados. Ellas, decía yo, pues lo hicieron en tiempo del régimen militar y por eso pagaron un precio. Aún ahora, las mujeres argentinas de las siguientes generaciones no sueltan los casos pendientes y continúan dando voz a las víctimas de ese tiempo. Hablamos de periodistas y defensoras de derechos humanos, sobre todo. Ellos, en Argentina, cada 24 de marzo, conmemoran el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Miles de personas salen a marchar y recuerdan juicios, sentencias, ponen señalizaciones en lugares que fueron centros clandestinos de tortura y secuestro y no dejan de insistir en que vayan a prisión todos los responsables. Entonces, insisto, insisto este caso porque nos recuerda lo que pasa en México, lo que pasó en la Guerra Sucia, lo que pasa ahora todavía, porque en México estamos hablando más que nunca sobre desaparecidos, personas que sufren desaparición forzada, personas que son asesinadas y muchas veces a manos de militares. Sucedió en el pasado, sucede ahora, se recluyó, digamos, esta situación a partir del 2006 cuando, bueno, Felipe Caderón decide hacer esta cosa de la guerra contra el narco muy irresponsablemente y, bueno, ustedes no son ajenos a todas las situaciones de violencia que se desataron a partir de ahí. En ese sentido, bueno, las periodistas, los periodistas, las periodistas, tenemos un papel muy importante ahí porque rescatamos todo eso que está pasando en el presente y que luego va a ser parte de nuestro bagaje del pasado, lo que va a construir la memoria colectiva, la memoria histórica. Pasa igual en Colombia, por ejemplo, donde también muchas mujeres han recuperado los testimonios de víctimas, hombres y mujeres, pero muchas mujeres que no habían sido mencionadas están saliendo a la luz, las periodistas están dando voz a esas mujeres y sacando a la luz las atrocidades que se cometieron por parte de, sobre todo paramilitares y militares, autoridades civiles que estaban en ese momento. Si bien acá, decía, no hubo una dictadura militar, vivimos el periodo de la guerra sucia, un periodo oscuro, pues con una persecución política de la disidencia de izquierda, pues atroz, feroz y que en muchos casos fue llevada hasta las últimas consecuencias, es decir, el asesinato, el acallamiento definitivo de esas voces por parte del Estado mexicano, personificado en los militares y en los cuerpos policíacos, civiles, legales e ilegales. Obviamente el 68 entra en este contexto y después lo que fue el jueves de Corpus en 1971, el 10 de junio. Y bueno, tiene que ver con todo esto de lo que hablaban las compañeras anteriormente y ahora seguramente lo que vamos a hablar las tres aquí. Es un periodo oscuro, del que han ido saliendo a la luz muchas cosas y del que, otra vez, las periodistas, los periodistas tenemos un papel importante porque hemos rescatado mucho de lo que venía, por ejemplo, en los archivos que fueron a dar a Lecumbarri, la cárcel donde estuvo Nacha, bueno, que conocen a Nacha, y otras compañeras que estuvieron ahí después del 68, del 71, y bueno, sin entrar en mucho detalle, pues digamos que tuvimos un papel importante, entonces lo tenemos ahora recuperando esa memoria que estaba en los archivos. Y bueno, yo conozco compañeras, compañeros que se han dedicado desde que los archivos están ahí a buscar, 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 cada vez el acceso, hay que decirlo también, cada vez el acceso a estos archivos ha sido más limitado y también se están resguardando muchos documentos para que no lleguen a la luz pública, sobre todo los de carácter militar. Entonces, eso pasa desde el sexenio anterior, bueno, desde Calderón, pero Calderón no había todavía el archivo como tal, que luego estuvo a partir de la FEMOPS y luego ya, digamos que bien, o empezando a ser bien organizado en Lecumbarri. El asunto es que cuando lo empezaron a organizar y se dieron cuenta de todo lo que estaba ahí, quisieron ocultarlo, ¿no? Y han tenido éxito en muchos casos. Entonces, muchas historiadoras, historiadores, se han hecho cargo de recolectar esta información, pruebas, testimonios de numerosas víctimas de las etapas de la guerra sucia y la que vino después. Y también, bueno, ahora empezamos a recuperar también como periodistas todo lo que reportamos en su momento, ya con la prisa de la coyuntura, digamos, de lo que pasó en el sexenio de Calderón, lo que desató esta violencia irracional por parte de los grupos del crimen organizado, narcotraficantes en primer lugar, pero no solamente a partir de la guerra contra el narcotráfico. Entonces, dimos cuenta en ese momento como periodistas en los medios y luego ahora es que podemos tener ese bagaje, digamos, para seguir hablando de lo que pasa todavía ahora en este sexenio. El sexenio de Peña Nieto, que de pronto no se menciona mucho ahora, pero también fue horrible en términos de corrupción, pero también de violencia, y la pagamos con una cuota de los periodistas, las periodistas, una cuota de desaparecidos y asesinados. Entonces, está ahí, es parte de todo esto que viene, digamos, desde la época histórica del 68, de los movimientos que había entonces, el movimiento de los médicos, el movimiento magisterial, también que eran movimientos grandes y muy importantes, y que apoyaron de alguna manera estos movimientos y otros movimientos sociales locales, todo lo que pasó en ese año, en el 68, que no nada más fue Tlatelolco, sino había movimientos sociales despertando en esa época en diferentes partes del país. Entonces, bueno, hay que tenerlo presente cuando nosotros hablamos de memoria histórica, que tiene que ver con el 68, principalmente es el 2 de octubre, pero es todo lo demás que estaba en torno también, ¿no? Por ejemplo, los maestros normalistas también tenían una actividad destacada entonces, y estaban apoyando el movimiento estudiantil. Bueno, decía yo, el periodismo narra esta memoria, no solamente contribuye a que se construya esta memoria histórica y colectiva, sino que la narra, y busca y expone nueva evidencia. Hay que repetirlo, pues, todas las veces que sea necesario. Afortunadamente, muchos periodistas, hombres y mujeres, no nos hemos conformado con lo que se ha publicado hasta ahora, y seguimos hurgando. Me refería a estos compañeros, compañeras que están buscando en el archivo histórico, pero también en otros lados. Bueno, seguimos hurgando y vamos por más, y no deja de salir información nueva en torno al 68, en torno al 71, en torno a estos asesinatos. Bueno, por ejemplo, lo de los vuelos, los vuelos de la muerte, ¿no? Que justo ahora, no solamente es gracias a la presión que podemos ejercer como periodistas, sino también a estas comisiones de la verdad, que se tienen que mencionar, que se formaron por decreto presidencial en este sexenio. Bueno, estas comisiones se han tomado su papel súper en serio. Está la comisión de Ayotzinapa, está la comisión de la guerra sucia, y están recuperando también documentación, información, y presionando sobre todo al ejército, a la Sedena, para que entregue nueva información, para que entregue, es decir, nueva en términos de carácter público, pero está ahí en sus archivos, y entonces está la presión, está la presión, para que la entregue, para que se difunda, para que sepamos quiénes estuvieron volando, por ejemplo, estos aviones desde los cuales se aventaba a la gente, muchos casos horribles en donde estaban todavía vivos los presos, y las presas, y así eran arrojados al mar, y quedaban desaparecidos para siempre. Obviamente son crímenes de lesa humanidad, y tenemos que conocerlos, y en eso estamos, como periodistas, muchos de nosotros. Aquí hago una acutación colateralmente, a mí me tocó ver la primera parte del informe de la verdad del Estado de Guerrero, de la Converdad de Guerrero, para hacer como una primera edición, una primera corrección al manuscrito original, que era súper extenso, y tenía como 100 mil citas, como referencias a la documentación que se sacó de la DFS, la Dirección Federal de Seguridad, y de la ECOPERRI. Y era, pues era como una enumeración de crímenes, uno tras otro, tras otro, que se cometieron en contra de luchadores sociales, en el Estado de Guerrero. La comisión quiso ponerlo como, es decir, que no fuera solamente eso. Entonces idearon ellos hacer una serie de perfiles sobre la gente que fue desaparecida, asesinada, encarcelada también. Y entonces hicieron estos perfiles para decir quiénes eran ellos, para que fueran como personas, que fueran reales, que tuvieran un contexto familiar, individual, que los conociéramos y pensáramos en que los llevó a participar en movimientos sociales, que eran muchos de ellos perfectamente legales, y aún así habían sido asesinados, o sea, desaparecidos, por el ejército principalmente, y las policías que en ese tiempo había, que no rendían cuentas, y hacían lo que querían. Bueno, continuo para no extenderme demasiado. Nosotras, periodistas, damos seguimiento también a los casos más recientes que involucran a autoridades civiles, especialmente al ejército, a los militares, que nunca han dejado de participar en masacres y graves violaciones a derechos humanos. Ahora mismo lo siguen haciendo y siguen siendo protegidos en mayor o menor medida por los gobiernos civiles. Y bueno, sabemos de masacres y asesinatos impunes por parte de los militares todo el tiempo. Está bien reciente lo que acaba de pasar en Tamaulipas, en Nuevo León, en Matamoros, y también este caso de los... Zacatecas. Pero este caso reciente de los cuatro estadounidenses asesinados por narcotraficantes y bueno, hubo suficiente presión porque eran gringos. Entonces, bueno, hay que seguir presionando a nosotros como mexicanos, periodistas mexicanas, mexicanos, para que se haga lo mismo por nuestros compatriotas porque en ese mismo evento donde fueron secuestrados los cuatro estadounidenses, había una mujer mexicana que también estaba en el fuego cruzado, falleció y creo que nadie se acordaba de ella, ¿no? Bueno, en medio se mencionó, pues, pero a la hora de dilucidar el crimen y en Estados Unidos no se mencionaba a esta mujer que también murió en este tiroteo. Bueno, damos cuenta nosotras periodistas de los juicios que se realizan en el territorio nacional y también los que afortunadamente trascienden las fronteras y son llevados por instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay varios casos de México que han ido a dar allá, hay varios casos de Guerrero que están siendo juzgados en esta instancia internacional a la que se recurre, recurren las familias ayudadas por organizaciones de derechos humanos para que no se muera el caso aquí porque llega un momento en que topa, ¿no? Aquí ya no avanza y van en busca de justicia y hay varios casos ahí de mujeres. Entonces, es como una dinámica en que las mujeres de una u otra manera siempre estamos presentes y que, por ejemplo, lo vemos con los desaparecidos, las desaparecidas, las personas desaparecidas, ¿cómo llamamos hoy a los desaparecidos? porque son hombres y mujeres, bueno, quienes empujan, quienes impulsan, quienes buscan, sobre todo, son las mujeres, son las madres, son las hermanas, son las que denuncian y muchas de ellas han sido asesinadas en esa búsqueda de sus familiares, de sus hijas desaparecidas, en las que las madres intuyen, como se ha podido probar en varios casos, que son secuestradas para ser llevadas a la trata de blancas, o la trata de personas, que ya no se llaman si trata de blancas. Entonces, bueno, estamos ahí, las mujeres estamos ahí, de una u otra manera estamos ahí, por eso decía también como protagonistas, porque las madres buscadoras pues son protagonistas involuntarias de estas historias horribles que tienen que ver con la violencia que vivimos pues a todo nivel, ¿no? Bueno, damos seguimiento a estas atrocidades cotidianas, a los feminicidios, insistimos en que se traten los temas con enfoque de género, pero aún si no, no soltamos los casos emblemáticos y todos los demás. Estamos ahí, en la agenda nacional, muchas veces participamos de un caso individual que se vuelve ejemplo de lo que ocurre, partimos, perdón, partimos de un caso individual que se vuelve ejemplo de lo que ocurre con muchas otras personas y entonces se va haciendo, ¿no? un colectivo, se va haciendo un caso muestra, un caso que sirve solamente para ejemplificar lo que pasa a un nivel mayor, a un nivel colectivo. Llegamos así, entonces, justamente a esta experiencia colectiva que pasará a ser transcurrido un tiempo el objeto de estudio de las y los historiadores y así entre todos vamos construyendo esta memoria colectiva, esta memoria histórica. Poder contar estas historias desde el periodismo le da a la memoria el poder del reconocimiento público dignifica a las víctimas y las acerca un poco a la justicia. Decía una colega, una colega argentina que se llama María Eugenia Ludueña, ¿Ludueña? No recuerdo si es Ludueña o Ludueña. Ella decía nuestras publicaciones son fruto de la investigación periodística sobre memorias históricas, pero también están las memorias de quienes fueron hijos de esa generación, o sea, las generaciones que nos preceden que han padecido esta violencia de Estado y se producen unas memorias íntimas que luego son colectivas, híbridas, desde nuevos modos de contar y de transitar las orillas entre el periodismo de investigación, la no ficción, el diario personal y la literatura. Es decir, siempre aspiramos a que la historia esté bien contada y que a partir de su universo personal, como puede ser, si yo me pusiera a narrar el caso de Nacha, que me distingue que es la amistad también, bueno, en fin, veríamos que no es el caso de Nacha, es el caso de todas las mujeres que participaron en el 68, en una mayor o menor medida, pero ahí está. En fin, termino la cita de mi compañera, de mi colega, por otro lado, en los últimos años los estudios que abordan la memoria como objeto de investigación también son un campo en crecimiento en las ciencias sociales y seguramente además de tener que ver con el proceso de memoria, verdad y justicia, tiene que ver con muchos años de silencio y de olvido. Ella habla de Argentina, pero se puede ajustar eso perfectamente aquí. Estamos aquí para recordar, para insistir, para reconstruir o construir la memoria colectiva, la memoria histórica y no dejar, o sea, no permitir que se olvide todo esto que ha pasado y que sigue pasando. Cito otra colega periodista colombiana, Patricia Nieto, nombrar a esas víctimas es salvarlas de esa muerte que es el olvido. Ya no pueden ser salvadas, pero pueden ser nombradas, deben ser nombradas. Escribir, dice ella, es lo contrario de olvidar. El que escribe no olvida y el que lee tampoco. Por eso estamos ahí como periodistas escribiendo estas historias, pero no solamente eso. Ahora, en tiempos de internet, redes sociales, estamos grabando en video esas historias y recuperando testimonios. Digo, el hecho de que Nacho esté aquí y rinda su testimonio una y otra vez es que tiene un valor, es que está ahí esta persona que vivió, tuvo el privilegio de vivir una época, no era lo que deseaba obviamente, pero fue una época súper violenta y está ahí y rescata el pasado y nosotros lo, digamos que lo registramos para que siga presente y para que en el futuro la gente sepa qué pasó, qué sucedió con estas mujeres y con el resto del movimiento estudiantil y con el resto de los movimientos sociales y ya te vas más atrás y es el país, o sea, de un universo individual pasamos al universo colectivo y después la memoria histórica, lo que va a construir esa memoria histórica. Una de mis compañeras que me precedió y ya termino, decía, a veces no hay condiciones para construir memoria y es verdad, a veces cuesta mucho trabajo y para nosotras periodistas, mujeres, cuesta el doble, ¿no? Porque nosotras como periodistas siempre estamos lidiando también con esta cosa de la discriminación que tiene muchas caras, tiene muchas facetas, pero insistimos, no nos damos por discriminadas y seguimos. Aquí está Blanche Petrich, nos conocemos desde hace mil años, coincidimos en la jornada hace muchos años y ella y yo sabemos cómo era antes y sabemos cómo es ahora, ahora podemos ver, tenemos el privilegio de ver cómo hay cada vez más mujeres periodistas trabajando en medios, reporteras, fotógrafas, videoastas y bueno, falta todavía que haya más mujeres en puestos directivos en medios, pero para allá vamos, tomando decisiones, pero ahí estamos, es decir, como mujeres cada vez participamos más en esta construcción de la memoria colectiva, de la memoria histórica y bueno, ya es un proceso irreversible, no nos vamos a ir a ningún lado, aquí vamos a seguir nombrando a las víctimas y reconstruyendo sus casos, dándoles una dimensión vital, real, porque no son héroes, son personas que cayeron en estas circunstancias o que fueron llevadas a estas circunstancias y que muchas no sobrevivieron y otras sí. Entonces nosotros estamos contribuyendo para que estas personas, nosotras como periodistas, consigan verdad, justicia y reparación del daño. Y pues termino como, en este caso, como las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Alquichinapa, para mí es muy importante, yo trabajo en el sur de Guerrero, dirijo la oficina del sur aquí, del periódico, el periódico, es el periódico más importante en Guerrero y me toca escuchar, leer, saber, de pronto de primera mano de casos de violencia todos los días, todos los días, sin falta, en Guerrero, ¿no? O sea, tuve que seleccionar una portada de Guerrero en febrero para una cosa oficial y no había una sola, una sola en todo el mes que no hablara de casos horribles de violencia, de una u otra cosa, ¿no? Que de un otro sector que tuvieran que ver con el narcotráfico, que tuvieran que ver con solo extorsión, que tuvieran que ver con el desplazamiento de comunidades enteras, más que nunca ahorita, incluso en alguna de estas portadas de febrero había un llamado de los obispos y exobispos de Guerrero a la gobernadora diciendo, ya no podemos más, o sea, las comunidades están caminando masivamente, saliendo de sus comunidades, de sus grupos, de sus lugares de origen, digamos, porque ya no pueden vender sus productos, ya no pueden sembrar, ya no pueden cosechar, ya no pueden cultivar, ya no pueden hacer nada, los niños ya no pueden ir a la escuela, todo el tiempo están en medio de incidentes violentos, el tema de la extorsión es gravísima y bueno, para muchos es un alivio que el ejército está ahí, para muchos otros no, porque también el ejército está actuando con, digamos, el ejército de la Guardia Nacional que hay muchos elementos en el Estado ahora, con mucha discrecionalidad, ¿no? Entonces, quisiéramos que si actuaran, pues actuaran apegados a la ley, no siempre es así y siguen los abusos que ya conocemos bien desde la época de la guerra sucia y bueno, con eso termino, tengo así como 100 mil carcos, carcosas y ejemplos que poner, pero ya no lo voy a hacer porque ya es tarde, pero sí, sí, digamos que como periodista me ha tocado vivir una época bien grande, tengo 30 años trabajando, me haces más de 30 y pues pienso que para fortuna de la profesión cada vez hay más herramientas para hacer periodismo de investigación y lo estamos aprovechando y contribuimos, no todos porque hay periodistas que no, de verdad que no, pero digamos que hay un buen número de medios y periodistas haciendo bien su trabajo y eso pues me llena de alegría, de optimismo como mujer, como periodista y como mexicana porque no vamos a dejar que se pierda esa historia, ese bagaje, esa, es que digo mucho memoria colectiva pero es importante, es eso, para eso vamos a hablar aquí de esa memoria, que sigamos hablando del 68 está bien, que sigamos hablando del 71 está bien, que sigamos hablando de lo que pasó en el sexenio de Calderón también, de lo que pasó en el sexenio de Peña Nieto, de lo que pasa ahora, tenemos que hablar de eso, no parar de hablar de eso, gracias. Gracias. Muchas gracias, Viernica, y brevemente, ya que estamos hablando de periodismo y de memoria, pues recordar también que estamos aquí en una sede donde está, habita la memoria de Javier Valdés, un periodista, ejemplo del periodismo comprometido, del periodismo valiente, y del periodismo de investigación, así que muchas gracias por hacernos recordar, y bueno, le damos la palabra a Beatriz. Buenas noches a todas y a todos, gracias por esta invitación, realmente estoy aquí frente a ustedes a petición de la incombustible Nacha, y imposible decirle que no, entonces simplemente cuando ella llama, invita, hay que decir que sí, no importa, si tú tienes algo, no tienes, si te sientes bien o mal, eso no va. Así es. Dos, a propósito de periodistas, aquí hay dos mujeres sobrevivientes, porque han sido corresponsales de guerra, y cuando digo sobrevivientes, son de adeberas, y esa es nuestra querida Blanche Petrich, y nuestra querida María Cortina. En los años más duros de las guerrillas centroamericanas, y que no solamente fueron periodistas, ellas fueron muchas cosas más, y ojalá, ojalá un día se animen a contar esas historias, que yo me sé unas cuantas, pero bueno, es un orgullo para todas nosotras, y me encantan los malos y las malas, esas son las que más me gustan, ese es el grupo al que hemos pertenecido, y que hemos sobrevivido, porque si no, si no fueran por esos malos y esas malas, ni siquiera ni siquiera hoy día podríamos estar hablando de lo que hablamos. Podemos tener diferentes consideraciones sobre la memoria, muchas interpretaciones, pero estamos aquí, y de alguna manera, de una o de otra, por supuesto, es un punto, es un punto de encuentro y es para mi modo de ver la enorme suma de memorias. No hay una ni hay dos, hay muchas, hay muchas maneras de contarlas, muchas maneras de vivirlas, y muchas maneras de hacerla. Eduardo Galeano decía que la memoria, y estoy absolutamente de acuerdo con él, que la memoria pasa por la razón y por el corazón, y eso implica la vida humana, toda la dimensión de la vida humana. Y eso implica muchísimas cosas, que no es solamente recordar y que la historia lo juzgó Nanay, por ahí no va a la memoria. Tú llevas un nombre que cruzó el siglo XX y que sigue cruzando el siglo que estamos viviendo. Y fue un periodista norteamericano el que con muchas historias en el medio, que no las vamos a contar, seguramente todos ustedes las saben, que hizo exactamente una explosión en el mundo de desnudar a ese imperio intocable, pero que sigue mandando el occidente. Y si se creen que la historia de Vietnam se acabó, no, no se acabó. esos métodos son toditos iguales. Cuando hablamos de justicia y hay que hablar y hay que sentar en la en la silla de los acusados, no importa que no tengan la edad que tengan, no importa si están muertos o vivos, si viven enfermos, nada, no importa nada, es la justicia la única, lo único que se merecen los muertos y los desaparecidos y los sobrevivientes. nada de cuentos de que todo el mundo se va tranquilo que hacemos muchos recordatorios, no señores ni señoras. Los malos necesitan tener el lugar que les corresponde en la historia y no nos importa si son mexicanos o son de Tumbuctú, no importa. todos aquellos seres humanos que se han jugado la vida de una manera o de otra con toda la razón, con errores, con lo que ustedes quieran, es lo que nos ha permitido avanzar a pesar de los pesajes. Cuando se hablan de etapas oscuras, yo les pregunto con muchísimo respeto si ustedes viven un mundo luminoso. claro que no, por supuesto que no, entonces hablar de esas etapas oscuras, no, seguimos en la oscuridad y mucho más oscuridad cuando las definiciones sobre memoria son cada vez más difusas. y voy a poner un ejemplo que creo que no logro y no puedo superarlo. Cuando este gobierno lleva a los sobrevivientes los cuales no son informados a que los llevaban y con que se iban a encontrar el acto de reconciliación. Esa palabrita cuando ustedes la vean que dice memoria y reconciliación la tachan así de simplecito reconciliación ¿qué es eso? ¿qué decreto nos puede venir a decir a cada uno de nosotros a cada una de nosotras que nosotros tenemos que reconciliarnos ¿con qué? Con las que han cometido barbarie cuando los hijos han sido torturados junto con sus madres y sus padres cuando aquí se dice que víctimas son aquellos que están desaparecidos o que fueron asesinados y asesinadas ¿no es cierto? En primer lugar es su primer círculo que es la familia su segundo círculo son sus amigos y compañeros de escuela de colegio de trabajo y es finalmente la sociedad en su conjunto ¿por qué no podemos avanzar más? porque el discurso en contra de los malos hasta el día de hoy se repite y está incrustado porque la ingeniería del poder sobre todo occidental es esa y no otra y el que cree que los tiempos pasados no no hay tiempos pasados y voy a contar algunas cositas cuando se crea la guardia nacional el señor Ebrard que nuestra universidad lo conoce muy bien la universidad autónoma de la ciudad de México lo conocemos muy pero muy bien y no para bien le preguntan entrando a la secretaría de relaciones exteriores eso es público que lo lo vi en la televisión en su momento dice en que se inspiraron ustedes en la guardia nacional que 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 fuerzas digamos de donde este construyeron este aparato que lo quieren presentar como los ángeles de charlie o no sé de estos señores todo bueno de pronto son todo bueno él dice nos inspiramos los pueden buscar los cito en los carabineros de chile si no cierto no estoy mintiendo bueno los carabineros de chile dieron el golpe de estado en chile en mi paisito el cuarto general era el general de carabineros que hizo la dictadura militar lo militarizó los que reprimen en chile son los carabineros los militares se replegaron hicieron un tremendo este se expusieron demasiado así lo dicen ellos haciendo las peores cosas y la verdad que son una manga de asesinos y para nosotros los militares son milicos y no pasan de ni van a pasar tampoco y ellos son los cuerpos de elite que controlan todo el país ustedes ya no ven militares en las calles ustedes no ven militares matando no ven militares no son los carabineros la rebelión de los pingüinos ahí están los chicos de 15 14 años que le dijeron a ese país a los señores políticos a los señores de la transición traidores todos que ese país necesitaba cambios que había que luchar por una educación básica media y superior gratuita nosotros tenemos en el camena nosotros los entrevistamos a las psicólogas a los chicos los torturaban en los camiones de los carabineros bien en ese maravilloso cuerpo se inspiró la guardia nacional así que lo que tú digas Vietnam Vietnam vencedor por cierto este estamos estamos en problemas en muchísimos problemas por lo tanto lo que tú dices no puedes tener otra versión porque mira de dónde se inspiraron para terminar el cuento de los de los compañeros y de las víctimas y de los familiares que los llevaron al campo militar número uno y hablando de la desinformación y hablando de cómo se ha ido desdibujando la memoria llegan y hay una parte que están los familiares de los militares y los familiares de los desaparecidos de este país y entonces se acordarán ustedes la teoría de los dos demonios lo inventaron los argentinos para irse lavando ¿no? somos todos iguales aquí ustedes se reponen andar allá en los montes tirando tiros eso no se hace porque ustedes también mataron y todos anduvimos matando milicos y cosas por el estilo muy bien eso no es así eso no es así quien reprime quien mata quien desaparece quien tortura es el estado por lo tanto el estado jamás puede dirigir ninguna comisión de derechos humanos ninguna no debe haber financiamiento del estado nunca jamás porque entonces tenemos intereses ¿no es cierto? y entonces derechos humanos ¿cuántas comisiones de derechos humanos tenía este país? Fiscalía y sin hablar de los estados cientos que no han hecho ¿a quién han sentado en la silla lo que se les prohibió a lo que no tuvieron acceso los malos ningún malo hay un juicio a los malos se les mata se les mata se les tortura o simplemente están en estado en que los dejan que imposibilitan seguir llevando una vida activa eso se llama control social y no se descubrió ni siquiera ni los norteamericanos lo descubrieron eso es más viejo que andar para adelante los servicios de inteligencia etcétera antes de salir para acá porque vivo muy cerca estaba escuchando al congreso norteamericano pidiendo la invasión el congreso norteamericano este país porque méxico no es garante no es garante de la tranquilidad y de la seguridad norteamericana así que el que me venga a hablar de que la guerra fría se acabó ja 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 en mi país hubo una rebelión que se llamó la rebelión de los indignados y yo les llamo los dignos indignados y las dignas indignadas porque la participación de las mujeres fue imponente para la construcción final de una constitución porque la constitución que rige mi país es la constitución de la dictadura militar y a eso se les atreve a llamar remocracia hay que tener mucho cinismo para llamar remocracia a un país que se rige por una constitución de la dictadura militar una de las dictaduras más brutales del siglo XX y hablando de mujeres mujeres que murieron con ratas en la vagina porque esa era la manera salvador esa era la manera de torturar a esos nos vienen a decir que nos tenemos que este que tenerles consideración en serio venganza no lo que se exige justicia lo que hicieron los argentinos que se mueve ahí están los argentinos y las argentinas las madres las abuelas y todas las organizaciones hoy hablamos de memoria en américa latina y con esto me termino gracias a las enormes movilizaciones contra viento y marea de los familiares y los familiares son hombres y mujeres y juntos en este camino tenemos que ir de la mano no podemos hacer diferencias porque nos han arrancado todo absolutamente todo nadie sabe lo que es pasar con los infiernos eso sí se los puedo asegurar tenemos que tener conciencia tenemos que tener cuidado y tenemos que construir las condiciones las condiciones no caen como el maná las condiciones se crean abajo muy abajo y de manera permanente y de manera continua hay que salir una y otra vez a desmentir las historias que nos están contando que nadie nos iguale con los malditos militares nadie nos va a convencer de quienes son por una sencillísima razón porque hay que estudiar a los militares que son para que sirven para aniquilar al enemigo quien es el enemigo el enemigo el enemigo externo no no solamente es el enemigo externo es el enemigo interno y todos los que estamos aquí sentados para ellos somos sus enemigas y somos sus enemigos que no que no les cuenten que no hagan caso a los cantos de sirena porque ahí vamos nunca iremos avanzar exigiremos hasta el último día de nuestra vida justicia porque no es solamente justicia para aquellos que hoy no están y que no sabemos donde demonios están que es algo peor y mucho más perverso es por la sociedad si la sociedad no es capaz de producir sistemas jurídicos y que se aplique la justicia sino porque demonios están las leyes de verdad muchas gracias muy amables muchas gracias Beatriz Torres guardia la memoria literalmente en el archivo que ella dirige con gran profesionalismo y tan contundente como siempre a Beatriz nunca se le atora ninguna palabra como ustedes acaban de ver y eso por eso la invita siempre Nacha la invitamos nosotros y pues nos da mucho gusto oírla es como ponernos otra vez de pie y ahora vamos a escuchar a Edna que supongo que lo que va a hacer es dar su testimonio bueno voy a hablar sobre la memoria ok como es necesario no perder la memoria así es así es pero Beatriz es una guardiana total de ella si entonces te dejo te doy te doy la voz y bienvenido otra vez muchas gracias voy a hablar sobre la memoria y me parece que es fundamental tener claro de qué estamos hablando o sea la memoria es la base de la sociedad no podemos tener esa solidaridad pude trabajar en Cuba en Cuba trabajé en el campo una experiencia muy bonita pude conocer a los campesinos cubanos alrededor de un año trabajé en un plan lechero que se llama Picadura al mando de Ramón Castro el hermano mayor de Fidel y bueno pues fue una experiencia muy muy interesante en Cuba conocí a muchísimos cubanos había una familia que me quería adoptar tuve muchísimos amigos de otros países sobre todo del campo socialista y vivimos tres años con chilenos en el Hotel Regis entonces conocimos casos durísimos durísimos de gente que se suicidó de gente que se trastornó igual de gente que después ya no le interesaba nada más que los estipendios irse a Suecia o Alemania porque daban muy buenos estipendios de gente que se quedó a trabajar con los cubanos o sea de todo pero experiencias durísimas muy interesantes muy muy interesantes y después vivimos con técnicos extranjeros particularmente rusos ¿sí? porque en Cuba en esa época llegaba mucha gente a estudiar a Cuba de los países socialistas entonces pues conocimos experiencias de Bulgaria de Checualdovaquia que era Checualdovaquia en ese tiempo de Hungría etcétera ¿no? entonces fue fue una experiencia muy interesante en donde la memoria que yo tengo de esa experiencia es la solidaridad y la solidaridad humana ¿sí? en donde hay que apoyarse uno a otro ¿sí? hay que estar digamos en el caso cubano estar permanentemente en aquellos años como creo que es hasta ahora permanentemente en guardia porque el bloqueo no crean que es un cuento el bloqueo es algo real el bloqueo afecta la mesa de la gente ¿sí? la comida de la gente ahora las medicinas de las personas ¿sí? es una guerra permanente en donde el pueblo cubano ha tenido una resistencia heroica de verdad es una guerra que se lleva a cabo día tras día estuve ocho años en Cuba y a mi regreso pues hagan de cuenta ustedes que regresamos con mis compañeros regresamos a una cosa que se pudiera denominar paisaje después de la batalla muchos compañeros ya no estaban otros estaban presos otros no querían saber nada la gente ni nos conocía batallamos muchísimo para conseguir trabajo ¿sí? y nuevamente el tema de la solidaridad se hizo presente en particular con Raúl Álvarez Garejo y el Situam que ese sindicato y Raúl nos abrieron las puertas a varios de nosotros y si no fuera por ellos pues no sé qué hubiera pasado cómo hubiéramos sobrevivido tal vez de alguna manera pero el sindicato me ofreció no solamente un espacio para trabajar sino un espacio de lucha precisamente llegué en el 81 cuando las universidades cuando fue elevado a rango de ley el tema de la autonomía universitaria y se le quitaron al sindicato cerca de 52 cláusulas del contrato colectivo de trabajo entonces fue una huelga general de más de un mes renunció al rector bueno una situación difícil en donde el sistema educativo entró en crisis y pues las contradicciones afloraron entonces ahí empecé a participar después me emplié en la UAM en la UAM Estapalapa como reportero redactor y bueno también eso me permitió estudiar estudié historia y actualmente pues trabajo como profesor investigador de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán porque además estudié la historia en la gloriosa Escuela de Antropología e Historia o sea para muchos de nosotros que venimos sin nada que llegamos sin nada y en una situación de desolación y de derrota las opciones universitarias el tener el apoyo de gente solidaria que tal vez no eran de nuestra organización pero entendían muy bien de qué se trataba fue lo que nos permitió sobrevivir y ver nuevas vías de participación entonces esa es mi experiencia en lo personal yo lo quiero lo quiero notar después entré en contacto con estas compañeras que empezamos a reunirnos empezamos a juntarnos a hablar de nuestras experiencias y bueno algunas de ellas ya han fallecido pero afortunadamente hay algunos textos hay algunos escritos hay algunas memorias que en donde ellas han vertido su experiencia bueno yo lo dejaría aquí no sé si si quieran hacer más adelante alguna pregunta muchas gracias muchas gracias lástima que la noche viene muy rápido porque la verdad de querer escucharte hubiéramos querido escucharte mucho más pero ya ya tendremos tiempo empezamos muy bueno bueno no bueno tienes que faltar falta que hables tú no por eso pero si me toca terminar yo creo porque ya está que hace porque además estoy súper emocionada o sea yo de por sí soy bien emocionada con las cosas y quien me conoce aquí están presentes varios saben que soy emotiva emotiva pero como no motivarse con gente como la que han hablado con desde la primera Sofía que la considero como una hija que la conozco desde adolescente que ha sido como una hija que no he tenido la tengo con mucho amor pero no vive conmigo pero desde ella o sea yo por qué invité a estas personas porque han marcado mi historia y creo que forman parte de mi memoria yo he tenido varias memorias pero como hablan de las memorias pero la memoria más emotiva de mi vida ha sido la familia que yo me crié mi familia siempre dijo que fui la oveja negra de la familia si mi padre hubiera vivido no estaría la nacho no sería la nacho él no me hubiera dejado venir a México y mucho menos participar en cuestión política y mucho menos aceptar que estuviera yo presa por una situación así mis hermanos reaccionarios nunca me visitaron en la prisión yo no tengo una familia formada de sangre como le llaman pero la familia que me he creado a lo largo de estos 55 años pues es una familia de memoria y mi memoria vitalmente se enriquece con ustedes con una y otra son tan diferentes y ustedes creo que lo entiendan son tan diferentes escuchar hablar a ella escuchar hablar a esta mujer que la quiero mucho a bien a las que se han presentado yo sé que vinieron porque son mis amigas y eso es importante yo creo que dentro de una memoria la amistad es vital ahora que padecí muchas cosas como todo el mundo yo creo que después de escucharlas me doy cuenta de que no he padecido tanto como yo me imaginaba veo las escucho y me doy cuenta de de las memorias que cada uno tiene y olvídate que más quiero ¿no? que más quiero para seguir acercatando mi memoria pero podríamos hablar muchísimas horas pero ahorita lo importante es cerrar esto ¿por qué? porque tratamos de hacerlo yo ayudé y ella me ayudó a coordinar este evento que qué lástima que no viene más gente pero será como es un bonito evento y es un evento de memoria creo que va a reproducir así bastante y quiero decirles que aquí nos hemos reunido de tiempo atrás el comité 68 yo ya no estoy muy de acuerdo con muchas cosas con el comité pero sigo siendo el razón de la memoria yo le prometí a Raúl Álvarez Garín que es el ahorita he llorado por él yo le prometí el que yo estaría en el comité hasta el último día de mis días voy a tratar de hacerlo porque a veces me cuesta trabajo y como nos reunimos aquí él es una memoria para mí este señor siempre venía y me sentaba con él y platicaba yo con él y le he platicado todas mis historias entonces para mí el hecho de que María haya determinado que fuera acá pues me gusta mucho pero la verdad sí ya comienza a ser fresco y ya tenemos yo tengo 78 años si son 78 son 15 años que padre que los iba a cumplir pero este por ejemplo a mí me dio las gracias David diciendo que que qué orgullo que fuera el único hombre que se presentaba pero no es que es el orgullo mío es ser compañera de él yo troné con él y cuatro años no nos hablamos pero por circunstancias de que yo soy muy emotiva y soy muy rara y muy especial en algunas cosas y quien me conoce lo sabe pero que cuando soy amiga hasta la muerte no me dejarán mentir y si lo y si me mienten dígamelo si creen que no es cierto pero creo que David se ha inspirado en muchas cosas que a mí me matan me llenan de amor pero una de ellas es doña Rosario y barra de piel porque siento yo que que yo que he luchado y que todas las que hemos luchado nunca hemos sentido ni podremos sentir y que no queremos sentirlo creo yo el perder un hijo yo tengo dos hijas y siento que he perdido una y el dolor es grave pero la vida continúa y yo creo que por eso con este acto yo pienso que se puede lograr algo importante aunque hay condiciones todavía nefastas para que esto se realice pero si estoy aquí más que nada haciendo algo de memoria es que aparezcan los archivos de Tlaxcuaki y cuando la señora Sheinbaum hace dos años del 2 de octubre dice que se va a abrir un sitio de memoria yo antes en la cárcel le llamaba museo de sitio porque hay tres celdas en las cuales si quisiera que se pudiera hacer un sitio de memoria yo condicioné mi participación para participar en lo de Tlaxcuaki siempre y cuando las autoridades me apoyaran para hacer un sitio de memoria a las casas de mujeres aquí está Beatriz que no me deja mentir ella me dice que la rectora ve por buen camino nuestro objetivo y bueno yo creo que qué mejor que hacer un sitio de memoria de las cárcel de mujeres de Santa Marta Catitla ¿por qué? porque ahí vaya que se vivieron tienen memoria la gente que quedó pero hay muchas que han partido y unas de ellas son mis compañeras y a razón de ellas yo sí quiero un sitio de memoria en la cárcel en las cárcel de mujeres porque además qué memoria más grande que el pueblo Iztapalapense que es un pueblo popular básicamente de gente muy linda muy luchona muy trabajadora cuando supieron que se iba a volver a hacer una cárcel ahí tomaron el espacio se juntaron de las manos y dijeron no y así surgió el lema prepasí cárcel no que todavía existe y seguirá existiendo y que hay escuelas donde el el cubículo donde yo tuve prensa en mi celda es un cubículo de un maestro y luego me decía el otro día Beatriz tú tienes también el hecho de que estudiaste derechos humanos en la UACM yo no quería estudiar ya más nada yo cuando salí del alcance dije hasta aquí ya no quiero estudiar pero hablando de los gringos pinches gringos hay que decirlo y que lo escuchen durante tres años me negaron la visa yo no pude estar en el embarazo de mi hija no pude estar para cargar a mi nieto recién nacido y no pude conocerlo hasta los tres años y mi hija Tania la de Puerto Rico que es con la que estoy unida somos así puña y mugre y me dice la linda en la mañana mamá no te preocupes ya puse una veladora para que todo salga bien para que nadie te pañe para que todas sus amigas estén presentes pues se ha logrado no entonces perdoné la emotividad pero me da tanto gusto y no me gustaba mucho que estuvieran hablando de mí porque yo no lo hice para que hablaran de mí yo no hice esto para como un pinche peña nieto o cualquier otro que para que le dé su luz nada yo lo hice como una mujer sensible que soy y a quien invité aparte de mis amigas que sé que me quieren que me aprecian y que me respetan porque si no me respetaran yo considero que lo más importante ahora es que mi lema actual después de que me quedé aquí a vivir cuando ya me iba yo a vivir a Puerto Rico con mi hija y mi nieto una vez desperté así a dormir una noche cuando la pandemia y me dicen ¿estás loca? ¿cómo te vas a ir a vivir a Puerto Rico? una pinche colonia gringa que no que no te dieron la visa durante tres años que está separada del ser más grande que quiero entonces dije yo si es cierto además me dijeron tu historia está aquí y si vas a hacer algo por lo que has vivido y por la memoria tienes que quedarte aquí y véanme si no tuve la suerte y la razón de haberme quedado en México entonces todo lo que se venga que espero que la mayor parte sea bueno no puede ser todo tan bueno yo quisiera tener un poco más de vida para verlo en la práctica porque ahora mi consigna y mi lema es si me ponen lo que llaman un epitafio que digan la nacha siempre fue congruente yo no he claudicado así lo siento no he trabajado con gente nefasta como como los que están y los que han estado y he trabajado para mi necesidad económica en la delegación de Coyoacán 28 años pero bien digna porque la primera vez me pudieron haber metido por por amistad o compadrazgo pero después sexenio tras sexenio priista panista y todo me tuvieron que aguantar porque nunca hubo un motivo por el cual ellos dijeron tú te me vas a la ciudad yo no lo hubiera permitido pero si fui víctima durante 50 años he sido víctima de acoso laboral fui que más de la cosa que no me dieron mi visa y de infinidad de cosas duras pero también cosas muy bellas el movimiento estudiantil fue lúdico no nada más fue dolor fue lúdico y si alguien he respetado en mi vida es a Raúl Álvarez Garín a su madre y a su esposa la chataruga y por lo mismo yo seguiré luchando y les pido el apoyo para que si sí se puede o piden que se haga un reconocimiento para que se haga el el sitio de memoria de las cárceles de mujeres allí vivieron muchas mujeres no nada más guerrilleras no nada más presas políticas del 68 vivieron presas comunes que no se solidarizaron lo que ella habla se solidarizaron con nosotros y cuando yo entré por primera vez y conozco la viuda negra que me la habían puesto así tremenda me dice tú por qué vienes muchachita le digo pues soy estudiante el peor delito que existe hoy el peor delito yo maté dicen que maté a no sé cuántos y me voy a ir en seis meses efectivamente pagó un chingo de dinero cohechó a la directora que era la más nefasta durante 15 años o más y salió con una llave abrió la puerta la estaba esperando una camioneta afuera la llevaron a un lugar donde pudo volar en una en una avioneta y se fue a Argentina y cuando terminó su su tiempo de de pago de justicia y eso regresó y ahora yo comento entre broma y broma ahora se me está blanqueando la viuda negra ¿por qué? porque conozco a su hija y su hija vive en Cuernavaca y cuál fue el peor delito de la viuda negra para mí no los que mató si los mató no los mató sino que la tuvo presa su hija con ella siendo libre siendo maestra del colegio madrid siendo educadora llegaba el chofer mucho dinero había ya llegaba el chofer la recogía en la cárcel la llevaba a dar sus clases y cuando regresaba también la llevaba y digo ¿qué haces haciendo aquí pero si tú puedes estar libre? no dices que le tengo mucho miedo a mi mamá nada más por ahí podrán ver o sea eso no es fácil y hay un chorro de memorias que se pueden contar y que si se logra hacer el sitio de memoria podríamos hacer como un museo con fotografías con todas las que padecieron la represión las presas comunes porque la verdad había mafias y sufrimos todo mundo y yo ahorita que hablaba ¿no? de tantas historias que estuve metiéndome en el corazón dije yo no pues sí se tiene que hacer esto porque si no se hace ya quedó en el camino que la NACHA ayudó para que se haga esto en razón del amor a mis compañeras que ya partieron porque se las debo y lo del nombre en el auditorio es porque se habla mucho de mujeres de 68 como dos y ¿qué hacen? ¿qué hacen? ni un pinche nombre pueden cambiar en un auditorio donde vivimos y que la Tita fue verdaderamente un ejemplo de lucha porque decían que éramos íntimas amigas no éramos íntimas amigas y aún me gusta hablar con la verdad pero ella fue miembro del Consejo Nacional de Huelga y decían que había unas porque alguna vez la vi unas asambleas de 500 personas la mayor parte hombres y era un fumadero ahí un todo y ella cuando ya se excedía decía concretito como decía después Raúl de su palabra era concretito ¿qué es lo que vamos a probar? y siempre dije yo los universitarios los universitarios el humo había todo tipo de istas hasta priistas había comunistas trotskistas todo yo digo activistas yo fui activista ¿no? brigadistas pero ¿qué pasó? los pies eran del polio ellos caminaban y rápido por eso nos cerraba un concretito ¿qué es lo que se está llegando a un acuerdo de asamblea? no pues que esto pues órale hacerlo y ya entonces eso es una memoria este momento este este espacio es una memoria y yo les agradezco infinitamente a mis amigas que hayan venido que hayan aceptado mi convocatoria casi sin decirles nada las aventé al ruedo pero creo que todas salieron excelentes de alguna forma supieron campear capotear y todo y al final mis respetos para cada una de ellas que vivan las mujeres mexicanas las mujeres luchadoras que vivan las malas que vivan las malas pues muchas gracias ya no sé más que no sé eso ya no yo bueno pues muchas gracias ella viene de Morelia ella viene desde el pasado y a Blasca no es más vale para todos no bueno no sé si piden piden intervenir en la Natcha misma dice que ya es muy tarde te faltó el concretito yo quiero hablar dos minutos nada más de la Natcha aquí veo que está un compañero que llegó que seguro vio la convocatoria en otro lado porque él dice que yo soy secretaria yo le paso toda la información Adolfo me dice David porque al final hombre así me dice dale las gracias a Amelia y a Donifete ella ya lo sabe son mis amigas aunque a veces tengamos alguna cosa ¿por qué vienes Amalia? ¿por qué viniste? y Amalia ya me puso mal porque me invitaste porque te quiero mucho ¿verdad? y necesito agradecerte ya está agradecido mi amor y Donifete pues qué más ella ya sabe que yo la quiero y que y que muchas gracias yo solamente quiero agradecer a Nacha principalmente a todas las demás interesantísimo también el relato de pero sobre todo quiero agradecerle porque aquí estuvieron sentadas entre nosotros Tita Bendaño Raúl Álvarez Garín La Chata y y la y la y la y la y doña Rosario desde luego ahí al ladito de gracias gracias yo le agradezco también a Hugo hasta hace poco dejó de ver gracias él nos nos dio a todas partes y tiene unos grandes archivos del comité y de otras gentes pero así es la vida y ahora yo creo que siente más todavía las cosas que yo estoy diciendo y le agradezco porque tengo un hijo postizo que me adoptó de madre que es Arturo y un día que lo escucha les dice puedo ser tu segundo hijo solo ya tengo dos hijos y lo agradezco porque yo no tuve hijos varones pero qué bueno tenerlos hasta Arturo de la vida de la vida imagínense 78 años me tienen que dar un premio un gusto a través de una de su pareja en la reforma agraria hace cincuenta y tantos cuesta más o menos o después 73 y o algo así me dice me dice la señora donde me cortó el cabello me dice oiga tengo una cliente que el otro día hablando tenía es usted es usted de la que hablaba le digo ¿por qué? ¿por qué sabes que soy yo? le digo porque todo lo que me dijo coincide con usted y dice yo cuando me dijo oye yo le he andado buscando y no la encuentro y dice le puedo dar su teléfono ya se lo había dado la emoción ya se lo había dado y luego luego ya me llamó y nos quedamos de ver al otro día y fue una de recuerdos de cincuenta y tantos que acabo de encontrar bueno yo me siento muy orgullosa de estar en este grupo y de lo que comentaba la Nacha yo la amé a través de mi esposo antes de conocerla ella mi esposo me platicaba mucho de ella porque para muchos es muy fácil decir fui del comité del 68 pero yo quisiera ver a muchos partirse la madre como se la partió ella ¿sí? ¿por qué la conocí? cuando su pareja estaba en Lecumberri mi amiga llegaba a vender productos y todos le comprábamos a la secretaria de la reforma agraria ¿sí? siendo licenciada siendo abogada ¿cuántos de los líderes del 68 siguen siendo congruentes con la realidad de Nacha? en la delegación nunca pidió nada porque ahí vivimos somos vecinas y hoy sigue siendo congruente yo y muchos de los líderes del 68 los ven ustedes muy blanquitos porque ni siquiera se quieren asobiar quieren retratarse con la Nacha por lo que representa ¿sí? ¡ay! es la Nacha es la Nacha ¿quién demonios le ha tendido la mano cuando ella ha tenido necesidad? entonces yo cuando la vi mis amigas tus amigas esto es pero yo quisiera ver a un X un X y un X que conozco a varios porque mi esposo era de Ciencias Políticas del 68 y a él no lo llevaron preso porque andaba en pintas y vino su papá y se lo llevó en septiembre ¿sí? y esto fue el 2 de octubre entonces conocer a la Nacha es la historia y ojalá que todo quede escrito y no hoy la bola de políticos chapulines que sirven para maldita la cosa porque yo coincido completamente con ustedes que se la partieron se partieron el alma yo he sido una luchadora social pero de bases y sigo enamorada de México y si hubiéramos n gentes como ustedes tendríamos un México diferente pero hoy te parte el alma ver como han desplazado a la gente de Zacatecas de Guanajuato todo lo que está pasando el cambio ¿cuál es el cambio? no manchen el cambio somos nosotros y el cambio sería que muchos fuéramos te admiro mis respetos la pasión con la que habla y felicidades Nacha y te admiro te quiero y gracias a todos por compartir estas experiencias pues muchas gracias a todos por estar por estar por estar por estar por estar por estar conmigo